El siguiente paso para llevar una dieta saludable y a la vez cuidar de la belleza de Mayra de Alas, nuestra ganadora de esta segunda temporada Renuévate con Lorena, está a cargo de Rocío Orellana, nutricionista de Aceite Bonela. Aquí vamos a aprender cómo alimentarnos y sobre todo seguir buenos hábitos de alimentación para que se les pueda transmitir después a su familia. Vamos a comenzar primero, que quiero saber yo cómo son sus hábitos de alimentación, ¿verdad? Usted me comentaba la vez anterior que solo hacía los tres tiempos de comida, ¿verdad? Los tiempos de comida, trato la manera de comer saludable, aunque no tengo así una guía específica de cómo hacerlo, pero no que puedo, pienso que como saludable. ¿Qué es lo que normalmente desayuno? Normalmente, pues, un casamiento, pienso, por ponerle un ejemplo, tal vez un pedacito de una porcióncita de queso y jugo de naranja o lo que es, un chocolate. Lo que vamos a hacer ahora, Mayra, es que vamos a comenzar la evaluación nutricional, ¿verdad? Ahora que ya más o menos conozco cómo es su plan de alimentación normalmente, ¿verdad? Y después vamos a proceder a enseñarle cómo vamos a estarnos alimentando a partir de ahora. Después de la evaluación, Mayra de Alas recibió el primer plan nutricional que la ayudará a comer saludable. Y combinando el hábito de la buena alimentación junto con bonela será más fácil, ya que sus vitaminas A, D y E la harán lucir radiante todo el tiempo. Yo traigo una hojita que se llama mis cinco propósitos con bonela, ¿verdad? Esta hojita que yo le traigo acá, necesito que usted la ponga en la puerta de su refrigeradora para que le haga recordarse los propósitos de su plan de alimentación que usted misma se ha puesto, ¿verdad? No es que yo se la quiera poner a usted, sino que yo creo que de su propia voluntad y decisión, usted diga, por ejemplo, si comía pan dulce, poner, no voy a comer pan dulce. Un ejemplo, ¿verdad? Y eso va a ser uno de los propósitos. Adicional al plan nutricional, se hizo entrega de un set de tazas medidoras para poder controlar las cantidades de alimentación que Mayra de Alas debe consumir. Todo esto combinado con aceite bonela creará el equilibrio perfecto para llevar una dieta saludable. Si se fijaba en su dieta, decía tantas onzas de carne, de pollo, ¿verdad? Aquí fácilmente usted lo puede pesar y ya sabe cuál es su porción. Trate de que cuando usted ya tenga el platito acá, ya esté en cero, ¿verdad? ¿Dónde lo puede regular? Acá. Ahí lo puede estar calibrando para que siempre tenga un balance, ¿verdad? No va a ser que le esté poniendo poquito o más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre que ya tenga el plato puesto, tiene que estar en cero. La veo súper dispuesta, con una gran voluntad y eso es lo principal, ¿verdad? Parte clave es la motivación que usted tenga, ¿verdad? Y yo creo que así lo va a lograr, ¿verdad? Somos un equipo, cualquier duda que usted tenga, pues me puede decir a mí como lo menciona y yo pues en lo que pueda le voy a ayudar. Ahora Mayra de Ala se encuentra lista y preparada para comenzar a llevar un estilo de vida más saludable y balanceado con aceite bonela y su combinación perfecta de girasol, canola y maíz.